Música Hombre, yo creo que el balance habla por sí solo, ¿no? Ahí están los resultados y la gente ha depositado plenamente la confianza en mí Quiero pensar que además del trabajo diario y el trato que tengo con mis vecinos Ahí están esos hechos y me estoy refiriendo a obras importantes, obras relevantes De saneamientos, abastecimientos, la segunda fase del paseo marítimo La remodelación del campo de fútbol, la transformación de la plaza de Víares Y sin olvidarnos también de pequeñas actuaciones en los diferentes pueblos del municipio En definitiva, yo creo que ha sido un balance positivo Y que al final, como yo digo, todo eso siempre redunda en beneficio de nuestros vecinos Sí, yo creo que lo fundamental en cualquier alcalde es ser próximo a los vecinos Atender a los vecinos, estar pendiente de lo que plantean los vecinos En definitiva, resolver todos los problemas que en el día a día te plantean los vecinos de cualquier municipio, ¿no? Sí, yo creo que además de hablar del ascensor inclinado o el funicular Que es la obra probablemente más relevante de legislatura No hay que olvidarse de lo que es la rehabilitación del Palacio Jaime del Ambo Que estamos precisamente en fase de ejecución en estos momentos Y que de cara al próximo verano, si no hay contratiempos Será una realidad para convertirlo en un centro cultural y en un teatro Estamos también trabajando para la ampliación del futuro centro de salud Estamos también con un proyecto de recuperación y regeneración de lo que es la ladera del monte Hablamos también de este proyecto al que tú acabas de hacer referencia Como es el funicular, que es el proyecto estrella Y que en estos momentos ha pasado la primera criba, que es la tramitación en la Crotu Y a partir de ahí estamos ya con el pliego de condiciones para sacar a licitación lo que es la redacción del proyecto Y una vez adjudicado el proyecto al técnico correspondiente Pues se procederá a preparar el pliego de condiciones para sacar a licitación lo que es la obra Son fondos de la comunidad económica europea a través del plan de sostenibilidad turística Pero además del funicular, integran también estos fondos por otras actuaciones Como son un transporte público con carácter disuasorio para trasladar a la gente Desde los aparcamientos más próximos, bien en la zona de la playa o bien en la zona del pueblo A las diferentes playas del municipio El soterramiento de contenedores La transformación a lámparas LED en el alumbrado público En definitiva yo creo que son actuaciones todas integradas dentro de esos fondos En definitiva que son actuaciones que nos van a costar completamente nada Sí, la verdad es que eso antes, como tú bien dices, es un municipio principalmente turístico Y hay que cuidarlo y mimarlo si cabe Pero no solamente en verano Hay que tener ese tipo de actuaciones durante todo el año Y de hecho, una parte importante que ya hemos ejecutado en su primera y segunda fase Es el paseo marítimo con la instalación de miradores Con la instalación de pasarelas, con la instalación de baños públicos Y ya estamos trabajando de cara a esta legislatura con la tercera fase del paseo marítimo Además de la instalación de otros baños públicos que seguiremos ampliando en diferentes puntos del municipio A nivel cultural, el ayuntamiento, además de muchas actividades culturales que se realizan a lo largo del año Tiene las instalaciones propias e ideales para que todo tipo de actividades se puedan desarrollar sin ningún tipo de dificultad Además de tener unos técnicos lo suficientemente cualificados que dirigen esas instalaciones Y que hacen posible y realidad que los usuarios a las mismas disfruten por todo lo alto Y en cuanto al tema deportivo, mi compromiso fue hacer un complejo deportivo Transformar el césped natural en césped artificial Además de hacer unos nuevos vestuarios, remodelar las gradas, el acceso Y en definitiva las instalaciones en su conjunto Y a partir de ahí yo trasladé a la nueva directiva que hiciera un buen proyecto deportivo Siempre con la colaboración del ayuntamiento a través de las escuelas municipales Y que el ayuntamiento está cumpliendo a la perfección Y entonces yo también soy consciente y felicito a la nueva junta directiva Porque está haciendo una labor importante Yo diría que importantísima teniendo en cuenta que muchos chavales Que se habían ido a jugar a otros equipos fuera del municipio Pues se han recuperado y han vuelto a su lugar de origen Y yo creo que hay un buen proyecto deportivo Además de ese compromiso firme que sigue existiendo por parte del ayuntamiento Decirles que ahí estamos a disposición de todos Las puertas del ayuntamiento están abiertas permanentemente de la mañana a la noche Y cualquier problema que tengan Que yo estoy a su entera disposición para resolver todo aquello que se amenice ¡Gracias! 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 ¡Gracias!